Bueno, 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 la que se está liando ahora mismo con Kylian Tengagné. Resulta que ha dado una entrevista en el equipo y, bueno, ha dicho unas cosas que no han sentado bien al PSG. Al parecer han protestado jugadores del PSG de la plantilla, que está faltando al respeto al club. Bueno, ahora leemos todo porque la verdad que ha sido tremendo. Han quitado a Kylian Tengagné de la gira de Japón, de la publicidad de la gira. No aparece Kylian Tengagné y, además, el presidente Funko Popalkelaifi resulta que tiene un cabreo tremendo. Vamos, el vídeo de hoy viene completito. ¡Comenzamos! Queridos vikingos y vikingas, la verdad que comenzamos un vídeo en el que hay gente que no le gusta este tema, pero hay que tocarlo porque ahora tenemos nueva información, ha dado una entrevista. Kylian Tengagné siempre está igual, está, pues, picando un poquito y la entrevista que ha dado, la verdad que ha sentado bastante mal en el PSG porque ya no asegura que vaya a estar en el PSG la próxima temporada. Lo típico de Kylian Tengagné, que luego te hace esto y acaba renovando hasta 2032. No sabemos lo que va a pasar, yo creo, sinceramente, y lo he dicho aquí y lo mantengo, creo que va a venir al Real Madrid esta temporada, pero con Kylian Tengagné nunca se sabe. Bueno, el caso es que, como os decía, han quitado de la publicidad el Tour de Japón, pues han quitado de la portada que juegan contra el Al Nasser, pues han quitado, ahora lo veremos, han quitado a Kylian Mbappé, entonces no aparece ni por todo aquello, o sea que yo supongo que esto quieren solucionarlo cuanto antes. Vamos a leer toda la entrevista que ha dado el equipo, porque creo que hay traducción por ahí, así que vamos a leerlo y vamos a ir analizando todo el cabreo que tiene Funko Popalke Lifey y toda esta gente. La verdad que está interesante la novela turca. Mirad, esto es lo que os decía sobre la gira de Japón que no aparece ya Kylian Mbappé. Este es el partido del PSG contra el Al Nasser de Cristiano Ronaldo, y como veis en la publicidad no aparece el mejor jugador del PSG. Yo creo que, a ver, curioso es, desde luego, o sea que no aparezca Kylian Mbappé en esta publicidad, cuando en teoría debería estar en la gira de Japón. A ver, esto te da un claro mensaje y es que no tienen claro, yo no digo que vaya a salir Kylian Mbappé, que sí, que yo tengo la idea de que va a salir, porque no hay vuelta atrás, pero me da la sensación de que esto es que en la gira de Japón ellos tienen claro que no va a estar, o que casi seguro que hay muchas probabilidades de que no esté. Bueno, pues esta es la entrevista que ha dado Kylian Mbappé, o Kylian Tengagné, a France Football y L'Equipe. Yo pensaba que me había equivocado porque he dicho L'Equipe, y luego he visto que todo era en France Football, digo, a ver si en L'Equipe no va a ser. Sí, en L'Equipe y France Football, después de ser el nombrado mejor futbolista francés, de la temporada 2022-2023. Lo vamos a leer. Mbappé, tras recibir el premio del mejor jugador francés de la temporada 2022-2023 que entrega L'Equipe y France Football, Mbappé concedió una entrevista a estos dos medios de comunicación antes de que estallara toda la polémica, en la que analizó su temporada, explicó sus sensaciones y mostró su ambición por ganar siempre. Sobre su futuro dijo, ¿Razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1? Es muy simple, soy un competidor, cuando juego es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual mi camiseta, da igual dónde, da igual el año. Nunca me conformo con ganar. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen. Vamos a ver si esto ha sido antes de que estallara todo. Esto lo tiene ya pensado. Esto es una estrategia porque realmente al final está diciendo en esta entrevista que perfectamente sabe cuándo va a salir a la luz, pues ya está anunciando la estrategia que iba a tener. Porque siempre ha sido de me voy a quedar, me voy a quedar, voy a continuar un año más, voy a continuar un año más. Y en esta entrevista que sabe cuándo va a salir, ya está diciendo que da igual con la camiseta, da igual. Y entiendo el cabreo del Paris Saint-Germain, la verdad. Porque esta ha sido una estrategia que al saber cuándo iba a salir la entrevista, ya ahí se anticipaba a los pasos que iba a ir dando. La verdad que calculador es un rato y frío también. Siempre estoy insatisfecho, así que nunca estoy impresionado con lo que hago. Ya es mi primera clave para entenderme a mí mismo, porque todo lo que hago me digo a mí mismo que lo puedo volver a hacer y mejor. Tengo este hambre de ganar. No quiero estar en un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante. Dice el equipo y continúa. Tampoco le tengo miedo al fracaso, es parte de la carrera de un futbolista, pero tengo la profunda convicción de que nací para ganar y quiero mostrárselo a todos. Respecto a su equipo actual, el Paris Saint-Germain, el deseo, aún no satisfecho de conquistar la Liga de Campeones, comentó No sé lo que le falta al Paris Saint-Germain para ganar la Champions. No es una pregunta para mí. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Liga Francesa. Sí, ahora Kylian Mbappé se quiere quitar esa responsabilidad de que le habían nombrado director deportivo del Paris Saint-Germain, etc. Y dice que eso, que le pregunten a los demás el equipo que están haciendo para ser competitivos en Europa. Él se limita a hacer su trabajo, que es ser un goleador, jugar bien, etc. La verdad que se quita un poco de responsabilidad y carga un poco el muerto a Funko Popo Alkelaifi y a toda esta gente que está al frente del Paris Saint-Germain. Al final él lo que quiere es jugar y se limita solo a eso. Aunque para que se quedase el año pasado es cierto que le dieron ciertas licencias que un jugador de fútbol no debería tener y que en el Real Madrid, por supuesto, si viene, no va a tener ni de lejos. Títulos y goles. Muchas cosas me enorgullecen. En primero el haber seguido ganando títulos, que es para lo que jugamos. Da igual el título, es lo más difícil. Por eso luchan todos los jugadores. Y por supuesto estoy encantado de haber mantenido mi nivel personal con una temporada en torno a los 50 goles. Explica y continúa. Tuve momentos destacados, actuaciones destacadas, aunque creo que aún podría hacerlo mejor. El Balón de Oro. Mbappé considera que jugar en la Liga Francesa, un campeonato que no acapara el interés de otros como quizá la Premier League o la Liga, no le ayuda en las votaciones del Balón de Oro. Pero espera poder conquistarlo algún día. ¿La gente vandaliza mis actuaciones? Sí, pero al mismo tiempo no les culpo. En Francia la gente me ha visto crecer, me ve todo el tiempo en el PSG cada fin de semana o con la selección. Y llevo años marcando muchos goles. Así que para la gente se está convirtiendo en algo normal. Nunca me he quejado de que trivialicen mis actuaciones. Desafirma. Yo mismo, bueno, espera, pone aquí, es que iba a leer los titulares, pero creo que mejor leer este último párrafo. Soy joven y tuve la suerte de ser observador. No hace mucho, antes de ser actor, yo mismo trivializaba lo que hacía Messi, lo que hacía Cristiano Ronaldo, lo que hacían los grandes jugadores. Vivimos en una sociedad de consumo en la que se hace hincapié en eso está bien, pero hazlo otra vez. Y el hecho de estar aquí al lado en París, creo que jugar en el PSG no ayuda mucho. Porque es un equipo que divide, un club que divide. Así que, por supuesto, eso atrae chismes, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago. Madre mía, el cabreo que tiene que tener Funko Pop Alkelaifi. Van a sacar un Funko Pop especial del cabreo de Alkelaifi viendo las palabras que ha dicho Kylian Mbappé leyendo esto. Decir que el PSG es un equipo que divide, es un club que divide, creo que no son las palabras más adecuadas. Además, decir que el PSG no hace fuerza para que tú ganes un Balón de Oro por si realmente Messi lo ha ganado jugando en el PSG. Al final, creo que al final me da la sensación de que él quiere salir y ya está en fase meído. O sea, ya tiene la cabeza fuera del PSG y creo que esto le puede perjudicar. Porque yo creo que quiere salir bien y cuando tú quieres quedar bien con todo el mundo, esta gente que pasa mucho con canales también de YouTube que dicen que son muy suaves y quieren quedar bien con todo el mundo. Y al final, cuando quieres quedar bien con todo el mundo, no quedas bien con nadie. Porque no estás siendo sincero y no estás siendo pues real. No quieres hacer daño a nadie ni quieres incomodar a nadie y realmente no estás dando una opinión sincera. Y esto es lo que le pasa a Kylian Mbappé, que va con mucho cuidado de tal. Y luego cuando se pasa un poquito y dice lo que él realmente piensa, pues claro, al final va a quedar como el malo de la película. Porque no está sabiendo gestionar bien esta salida del PSG. Sin ninguna duda, creo que eso de querer quedar bien con todo el mundo, con la gente de París, con la gente de Madrid. Al final lo que le va a ocurrir es que va a llegar mal a Madrid, va a salir mal de París y va a hacer todo mal. Porque esto era tan sencillo como al final llegar a un acuerdo con el club, salir a rueda de prensa de buenas. Y decir, oye señores, yo creo que he terminado un ciclo aquí, agradezco a toda la ciudad de París, etc. Si quieres salir, hazlo así. Porque si no, te vas a equivocar. Y enfrentarte con la gente catarí, que encima tienen untados a todos los ultras del PSG, bueno, la que le va a caer es tremenda. Vamos a ver las palabras de Funko Pop Alkelaifi. Y cuidado porque está enfadadito el jeque, bueno, el amigo del jeque, porque realmente el jeque no es. El jeque es Altani, que ese es el emir de Qatar y que no sale de Qatar nada más que para cosas importantes. Y claro, delega en Funko Pop, que al final tendrá que tomar decisiones. Bueno, vamos a leer esto, lo he traducido con el traductor, vamos a ver qué sale de aquí. Y en RMC Sport hablan de un cabreo en el vestuario del PSG y Alkelaifi también tiene un cabreo importante por lo que ha dicho la revista France Football, Kylian Mbappé. Entonces, bueno, lo que ha dicho que cree que jugar en París no ayuda mucho a destacar sus actuaciones y también apunta al techo de cristal alcanzado en la Champions League. Según nuestra información, dicen en RMC Sport, estas palabras no agradaron en absoluto a una parte del vestuario parisino. Seis jugadores, incluidos dos de nuevo ingreso, trasladaron esta mañana de sábado estas declaraciones de Mbappé a Nasser Alkelaifi. Uno de los mensajes decía, esto es un insulto al club. Al presidente del club capitalino le resultaron chocantes estas palabras como una falta de respeto a todos los jugadores actuales, pero también los nuevos jugadores, el nuevo entrenador o toda la afición. El líder Qatarín ha llegado incluso a hacerse una pregunta, si eso es lo que piensa, ¿por qué no se va ahora? En esta batalla comunicativa el papel de Luis Campos también genera interrogantes. El asesor deportivo cree que no se le puede responsabilizar por una situación que él mismo padece, mientras que Antero Enrique y Luis Ferrer han hecho promesas en materia de contratación a Mbappé y su familia. Pero Campos sigue trabajando día a día en torno al delantero estrella del PSG para construir el mejor equipo posible con perfiles complementarios que convengan al nuevo entrenador. A ver, ¿yo qué queréis que os diga? Esto está más claro que el agua. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es llegar a un acuerdo que el Real Madrid pague lo que tenga que pagar. No sé si son 200, 180, 230. Hablaba Ramón Álvarez de Montt esta mañana. No sé cuál es el precio, pero lo que está clarísimo es que Mbappé no puede seguir en el PSG. Lo que consideran los compañeros, que es información de RMC, que la filtran desde el PSG. Yo creo que Mbappé no puede seguir. Aquí ya no hay vuelta atrás. Aquí yo creo que falta el día que tienen que decir cuando Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid. O sea, llegar a un acuerdo, tendrán que perdonar dinero. El PSG no va a recibir todo lo que querría. El Real Madrid va a pagar un poquito más de lo que tenía pensado. Y Mbappé va a tener que dejar de ganar un cierto dinero que el PSG le tenía prometido. Esto es lo que hay. O sea, es que ya no hay vuelta atrás en esto. No hay vuelta atrás porque le han hecho tres ofertas de renovación de cinco años, de tres. Le han hecho muchas ofertas de renovación y realmente ha dicho que no. Y por lo tanto, aquí es un juego de estrategias. Es un tira y afloja. Y ya lo único que nos queda a los aficionados es saber realmente qué día Mbappé va a anunciar su salida del PSG. Y por consiguiente, su fichaje por el Real Madrid. Esto es lo que hay. Yo creo que no hay vuelta atrás. A mí la gente esta que me habla de 2024 libre... Olvidaos porque esto se va a solucionar este verano. Este verano, Mbappé va a ser jugador del Real Madrid. Y ahora ya, si a ti te gusta más, te gusta menos, crees que puede ser perjudicial para el vestuario, estas tonterías de Kylian Mbappé que dicen en este tipo de entrevistas, no te gustan un pelo para el Real Madrid. Estoy en esa posición. O sea, es decir, esto en el Real Madrid sería una bomba importante. En el PSG a lo mejor... Bueno, vale. Se habla un poco más porque está ahora mismo con la posición de salida del PSG y se habla un poco más. Pero esto hace una entrevista así, jugando en el Real Madrid, la bomba que se forma es tremenda. Esto es... Vamos, hace falta un consejo de Estado para tratar este tema. Entonces, creo que en el Real Madrid tendrá que comportarse de otra manera. También decían lo mismo de otros jugadores que vinieron al Real Madrid y luego en el Real Madrid adoptaron otro perfil. Yo recuerdo de Cristiano Ronaldo lo que se decía... Cristiano Ronaldo se llegó a decir que le gustaba mucho la fiesta. A Cristiano Ronaldo, que es un tío más profesional que lo que hemos visto en el Real Madrid, imposible. Que tenía sus cosas, tenía sus cosas, pero como profesional intachable, vamos. Y mucha gente pues tiene ciertas reticencias con Kylian Mbappé. Que también tiene sus tonterías diferentes a las de Cristiano Ronaldo, pero que yo creo que también es un profesional intachable. Entonces, vamos a ver cómo se comporta en el Real Madrid. Porque llegar al Real Madrid no es estar en el PSG, el Real Madrid te hace pequeñito. Por mucho que te llames Kylian Mbappé, llegar al Real Madrid es decir... Hostia, cuidado, que aquí no es lo mismo. Y Cristiano Ronaldo llegó con gente como Guti, como Raúl en el vestuario. Y no llegó con esos aires de grandeza, ¿eh? Y mira que es Cristiano Ronaldo, que tiene un ego que no le cabe, vamos, en el Santiago Bernabéu. Y le ha servido para ser uno de los mejores jugadores de la historia. Y probablemente, o el primero o el segundo mejor de la historia, al Real Madrid. Entonces, yo creo que al Real Madrid Kylian Mbappé no vendrá con ese perfil. De todas maneras, el cabreo que tiene Funko Pop al Klaifi, madre mía, van a sacar un Funko Pop especial para él. Y vamos, estoy segurísimo que van a sacar ahí alguno especial y le compraremos y le pondremos aquí. Me voy a poner aquí al lado del micro, me voy a poner a Funko Pop al Klaifi. Si algún día lo sacan, me lo compraré. Os leo un comentario sobre este tema. No tengáis miedo de comentar sobre el tema de Kylian Mbappé. Que sé que muchos veis a Kylian Mbappé en la portada del vídeo y decís, no voy a entrar. Pero entrad a este vídeo porque siempre os encontráis con alguna novedad. Os encontráis con alguna gracia, alguna cosita. Y yo me encanta leeros en comentarios. Os veo en el próximo vídeo.